Buenos días, bienvenidos a Buenos Días Miami, aquí en Mira TV. Y tenemos, iniciamos el programa de hoy precisamente con el alcalde de la ciudad del Doral, Luigi Boria. Luigi Boria es un empresario, pastor evangélico, que primero fue concejal y ahora es alcalde. El alcalde es venezolano, es el primero, el primer venezolano que es alcalde en los Estados Unidos. Ahí, aquí está. ¿Cómo andamos, compadre? Buenos días, Tomás, buenos días, gracias por tenerme aquí en tu programa. Bueno, tú sabes que es muy importante lo que vas a hablar conmigo aquí, porque el jueves último se informó que Miss Universo realizará el 23 de enero, perdón, el 25 de enero en la Universidad Internacional de la Florida, FIU, que está ubicada en un área no incorporada del condado Miami-Dade. O sea que ha habido un cambio, yo pensaba que todo iba a pasar allí, pero parece que no. Entonces, sin embargo, tanto Donald Trump, el dueño de Miss Universo, como el alcalde Luigi Boria, han insistido en que la ciudad continúa siendo la sede del certamen, aunque el evento más importante del concurso se realice en FIU. Otros eventos, incluyendo la gala de la coronación, se llevarán a cabo en el hotel de Trump en el Doral. Así que, ¿cómo tú te sientes con eso? ¿Crees que eso es algo que se ha resuelto y que el Doral está parado ahí con todos los hierros? Bueno, Tomás, es importante destacar más que nosotros nos fijemos en el lugar físico donde se va a celebrar el último día, porque realmente el concurso en sí tiene una trayectoria que va a empezar, bueno, yo lo comencé el jueves, ya nosotros estamos trabajando arduamente para embellecer la ciudad y a esto pues le hago un llamado a las autoridades del condado también para que nos ayuden con esas calles que les pertenecen y que en algún momento pues necesitan ser, que les den un cariñito. Nosotros vamos a trabajar desde ahora hasta el final, que es el día 25 y esto va a generar un tremendo motor económico en nuestra ciudad. Como tú sabes, vienen más de 89 reinas de todos los países y cada reina tiene una comitiva de casi 30 personas. Esto hace de que básicamente tenga cerca de 4 mil personas que van a tener que utilizar los recursos de nuestra ciudad y sin contar toda la comitiva de gente que viene de otros países. Y van a tener locales de los... Bueno, nosotros tenemos una serie de hoteles, pero además de eso tenemos muchísimos restaurantes y uno de nuestros planes es que abran hasta tarde. Vamos a crear una amnistía durante este tiempo para el cumplimiento de los códigos, para que los restaurantes puedan abrir sus negocios después de la hora y de esta manera pues puedan la gente disfrutar hasta altas horas de la noche de todo lo que va a suceder. Vamos a tener paradas con carrozas donde vamos a mostrar a las reinas, vamos a tener shows en diferentes hoteles. Como tú sabes, Badía es uno de nuestros principales patrocinantes y lo que queremos es que las reinas vayan a cocinar y puedan verlas desde las instalaciones de Badía cocinando. Entonces hay una serie de eventos que se van a realizar previos al certamen en sí que va a ser, por cierto, va a ser transmitido en vivo desde las instalaciones del hotel de Donald Trump, donde va a haber una pantalla gigante. No te olvides que no tenemos un Convention Center en nuestra ciudad. Quizás en el futuro pues este sea el camino y nos esté dando la iniciación para que nosotros podamos hacer un Convention Center que sea lo suficientemente grande para tener estos eventos. Pero lo más importante de todo esto no es dónde se va a hacer el último día, el día del reinado, como lo llamarían, sino qué va a pasar durante el mes de diciembre y el mes de enero. Y esto es lo que, por eso hemos visto que todos estos patrocinantes pues están colaborando para que los constituyentes no paguen ni un centavo de lo que es el certamen en sí. O sea, yo me comprometí con una suma de dinero, pero ese compromiso va a ser cubierto por todos los patrocinantes. Entonces, más bien le va a traer ganancias a la ciudad porque vamos a tener una serie de inversiones que van a venir, vamos a tener una serie de cosas que se van a hacer para embellecer a la ciudad y esto yo creo que es una ganancia para todos. Nosotros tenemos también el plan de mostrar las reinas a los colegios, que vayan, saluden a los niños, que vayan a los parques. Entonces, todas estas cosas pues hacen de que nuestra ciudad pues se embellezca con todo esto que va a suceder con el certamen. Bueno, y además de eso parece que se querían reunir 2.5 millones de dólares para subsidiar el certamen de belleza, pero en realidad lo que tienen, ustedes han podido conseguir ya 1.5, ¿no? 1.5, pero fíjate, lo que tenemos son dos semanas. Todavía no he visitado varios de las corporaciones más grandes que están en nuestra ciudad, que hoy tengo varias reuniones con otras corporaciones. Entonces, y esto definitivamente no me cabe a mí la menor duda de que vamos a poder conseguir aún más de este monto que nos hemos comprometido. Y yo tengo la plena confianza de que no se va a usar ni un centavo del dinero de los constituyentes porque va a haber mucha gente. Porque acuérdate, no es que nosotros estamos dándole 2 millones y no recibimos nada a cambio. Acuérdate, el certamen se llama Doral Miami. Y de estos 2.5 millones nosotros recibimos 3 minutos de tiempo de aire que se va a ver en 190 naciones. O sea, tiempo de televisión, sobre todo los países de Latinoamérica donde hemos crecido nosotros con el certamen, esto va a ser un impacto muy positivo. Eso es lo que se le ofrece a los patrocinantes. Se les da a ellos 30 segundos de televisión donde sus empresas se muestran en toda Latinoamérica y en las 190 naciones. Entonces, por supuesto, no es que ellos están dando un dinero de gratis para patrocinar algo. Ellos están recibiendo algo a cambio y por eso es que hemos visto que la gente está muy de acuerdo porque es una manera de promocionar sus empresas. No te olvides que en nuestra ciudad tenemos más de 250 corporaciones que tienen sus centros de operaciones en nuestra ciudad. Entonces, eso hace de que ellos quieran promover su marca y qué mejor forma de promoverlo que a través de este certamen. Bueno, ¿FIU va a poner algún dinero? No, al contrario, FIU va a recibir dinero porque la organización Mis Universo decidió crear un plan de becas y se les está dando, creo que son 150 mil dólares para que los nuevos estudiantes que entran, acuérdate, esto es solamente dos horas de tiempo. Entonces, FIU está como rentando un lugar y, por supuesto, se le paga por ese lugar. Entonces, lo que se está haciendo es que se está dando este dinero para estos estudiantes que, dicho sea de paso, yo creo que debería ser más alto el monto porque, tú sabes, 150 mil dólares no es un monto, digamos, muy exagerado, pero bueno, ayuda, ¿no? Y estos estudiantes van a recibir ese beneficio de que para los futuros años pues van a tener una beca donde el magnate, pues Donald Trump está poniendo 75 mil dólares y el gobierno federal pone la otra mitad que son otros 75 mil dólares. Bueno, sinceramente yo creo que ustedes, el Doral, es una ciudad tan formidable, es una ciudad tan bonita, es una ciudad tan nueva, es una ciudad tan... Yo estoy seguro de que esa es la ciudad número dos. Bueno, ahorita es la ciudad de mayor crecimiento en el sur de la Florida y la segunda en todo el estado de la Florida. Realmente para mí, te puedo decir que es una satisfacción saber de que nosotros somos una ciudad de desarrollo uniforme, constante, que ha venido dando paso firme para el crecimiento y, dicho sea de paso, nosotros tenemos el índice de desempleo más bajo de todo el país, que está en 3.7%. ¿3.7%? Exacto, entonces esto hace de que demostremos claramente, claro, la gente habla sobre el tráfico, habla de estas cosas, pero cuando nos ponemos a ver, nosotros recibimos en nuestra ciudad más de 150 mil vehículos diariamente porque la gente viene a trabajar, nosotros tenemos más de 20 mil casas en el norte de la ciudad y tenemos más de 12 mil negocios en el sur de la ciudad, entonces todas estas cosas aunadas pues hacen de que nuestra ciudad sea una ciudad digna de trabajar, vivir, aprender y también divertirse, ¿no? Entonces tenemos lo mejor de todos los mundos. Ahora, una de las cosas que son preocupantes allí es el tráfico, mi amigo. Sí, sí, definitivamente. Oye, imagínate tú con los automóviles entrando y saliendo allí, es un dolor de cabeza. Ahora imagínate cuando este evento venga todo el mundo para acá, ¿qué tú crees que va a pasar? Bueno, va a haber mucho más gente circulando, pero no te olvides que son gente que van a estar, ubicadas en hoteles y realmente los fines de semana es cuando más se van a movilizar, el resto de la semana pues van a estar en los shows, en presentaciones, entonces realmente el impacto de tráfico va a ser menor. El impacto hubiera sido el día domingo cuando iban a venir más de 5 mil espectadores a ver lo que es el certamen en sí, pero eso va a ser un domingo, entonces no va a haber tanto tráfico, digamos, en los días de semana, pero igual nosotros estamos ya trabajando con el condado para que primero embellezcan las vías principales como son la 36 calle, la 87, la 107 avenida, la 79 avenida, todas estas calles pues pertenecen al condado y ese es el llamado que les hago a las autoridades condales. Esa 79 cuando tú sales de allí, vaya, es una cosa fantástica. Sí, pero es el volumen de vehículos que pasan por nuestra ciudad, recuerda, es una ciudad donde los carros andan de paso y la 826 está allí. Yo creo que eso es lo único malo que pueda pasar en esa ciudad que está tan linda, en esa ciudad que está tan nueva. Vale la pena, señores, de verdad, los que no conozcan bien el Doral, que vayan, cojan su automóvil y den una vuelta por todos los edificios del Doral. Los edificios son algo maravillosos. Oye, déjame poner unos comerciales y vamos a seguir comentando sobre este tema. Bien, amigos, y vamos a continuar hablando con Luigi Bori, alcalde de la ciudad del Doral. En la ciudad del Doral se aprobó un presupuesto de 57 millones de dólares y continuará siendo la segunda municipalidad de Miami-Dade con más baja tasa de impuestos de la propiedad. ¿Cómo se benefician los vecinos del Doral, de esa bonanza económica y qué hay del proyecto Dan Town Boral? Bueno, primero que todo tengo que decirte que uno de los aspectos más importantes es el capital que se está colocando dentro de este presupuesto porque son cerca de 14 millones de dólares que se van a invertir primero en parques y que, por cierto, el Dan Town Doral tiene un parque espectacular que tiene una porción que todavía no nos pertenece y dentro de este presupuesto se está poniendo el monto del dinero para que nosotros podamos comprar esta área adicional. Y te voy a dar una primicia. Dentro de esta área se va a construir un pequeño anfiteatro con una pantalla gigante donde los espectadores van a poder disfrutar de obras teatrales, de música, de conciertos, de sinfónicas y de diferentes tipos de eventos culturales que estamos coordinando para que se celebren. También dentro de este presupuesto se colocó lo que es el parque de la 114 y la 82 calle que va a ser un ícono dentro de nuestra ciudad porque va a tener también un centro comunitario que va a tener también un pequeño anfiteatro de casi 250 personas. Entonces, definitivamente es un presupuesto ambicioso, pero además de eso te quiero decir que es un presupuesto prácticamente balanceado con el presupuesto de ingresos que se espera obtener, lo cual quiere decir que nosotros vamos a seguir conservando nuestras reservas que van a estar cerca de los 60 millones de dólares. Entonces, además de ser la segunda ciudad con menor tasa de impuesto a las municipalidades o al impuesto a la propiedad, también va a ser una ciudad con el mayor alto índice de reservas en sus arcas porque nosotros deberíamos tener en términos generales según lo que nos ordena el código de la ciudad 6 millones.5 que sería más o menos el 15% del presupuesto operativo y nosotros tenemos casi 10 veces más lo que deberíamos tener en reserva. Entonces, esto lo hace como tú lo dijiste al principio, una ciudad rica, una ciudad con suficientes recursos para poder enfrentar cualquier tipo de emergencia. Entonces, eso me llena mucho de satisfacción pues de que nosotros hayamos logrado esto en tan poco tiempo, en un lapso de dos años, porque cuando yo recibí la ciudad pues la recibí con mucho menos de 20 millones de dólares en reserva, pero cuando tú comparas esas reservas con el endeudamiento que me la habían dejado, prácticamente estábamos en break-even. Entonces, eso se logra pues tratando de tener una administración sana, una administración ordenada, donde nosotros podamos verdaderamente enfocarnos en las cosas que más necesita la ciudad para que haya mejor calidad de vida. Oye, déjame decirte, yo estoy seguro, es que esa es una ciudad tan grande, es una ciudad tan bonita, que de verdad tiene que tener un éxito tremendo. Ahora, tienes que buscar la manera de que puedan ampliarse las carreteras, que se puedan ampliar las calles, hay que hablar con, bueno, porque las calles que no pertenecen a la ciudad pertenecen al condado y hay que hacer algo para hacer eso. Bueno, yo tengo varios planes y no solamente eso, ya nosotros estamos abriendo varias vías aledañas, por ejemplo, las 74 calles que no estaba conectada con la 97 avenida y la 58, yo le ofrecí y lo logramos con el condado de que hiciéramos un contrato de participación conjunta donde la ciudad pusiera los fondos iniciales para construir esta carretera y logramos hacer eso. Ya para mediados del año que viene vamos a tener esa 97 abierta totalmente hasta las 74 calles, la 102 avenida que es una transversal que llega hasta la 90 calle del norte, la 104 también se va a abrir, la 66 calle, la 62 calle, o sea, la gente, los residentes si conocen las vías van a poder circular y así como la 33 calle que se abrió desde la 79 hasta la 117 avenida, eso es una vía que nadie conoce, pero si la gente la conocieran pues sería un desahogo total y además es una bendición porque cuando tú pasas por ahí está totalmente libre. Así como eso también estamos proponiéndole, yo me reuní con la gente del departamento de transporte, transporte, el director y también con la gente de la Torpain porque queremos hacer un puente que conecte la 117 con la 41 y la Torpain. Una vez que se abra ese puente pues nosotros vamos a tener un alivio para todos los camiones, o sea, los camiones van a tener pasos a través de la 97 avenida, a través de la 117 avenida y en una reunión que mantuvimos también con el comité de transporte al cual yo formo parte en la Liga de las Ciudades de Miami-Dade. Tuvimos la oportunidad de conversar con oficiales de FIU y ellos también están abogando para que la 122 avenida se abra para que conecte directamente desde el norte de la Torpain hasta FIU, eso va a ser una vía que va a ir directo a la universidad. Entonces, y el viaducto, el viaducto el año que viene va a estar terminado, que es una vía que se abre de seis canales en la 25 y va a conectar a Doral hasta el aeropuerto y el puerto de Miami.